Saludos, por ahí nos jalamos con este corridito El corrido Chava Mafia Saludos para la gente de Agualica, Jalisco Seguimos grabando en vivo Saludos con papaco En las cámaras cerca del audio Y es su compa el Morita y los del WASH Jalados viejos al estilo de guitarras Saludos viejos Ahí estamos pendientes mi pa Y esto suena más o menos así Por los saltos de Jalisco Ya me han visto cerca de Tepatitlán Que Agualica es el pueblito Ay, di mis primeros pasos de plebito Todos me conocen bien Por ser como un callofino La fama ya se ha vuelto internacional Pues hasta China y Panamá Me han mirado trabajar en sus terrenos Y a los güeros también les metí el producto Y pa' los tratos soy astuto Chava Mafia me presento Pal Palenque siempre le han puesto a un buen gallo Y en carreras de caballos Siempre me topa dos años Pa' menearme en el negocio no me raco Soy un hombre de palabras Yo nunca me ando con panchos Esta vida un día me arrebato a mi hermano Pues en aquella ocasión Diosito vino por él Para llevárselo a su reino No te agüites carnalito Que muy dentro de mi pecho En el corazón te llevo A mi madre le agradezco los consejos También doy gracias a Dios Por los logros que ahora ya tengo Mis hijos son todo lo que yo más quiero Por ellos haría la vida sin importar cualquier precio Por mi pueblo ya me mirarán paseando Y si ando algo contento Es porque ando celebrando Por la banda me amanezco Tengo días tomando pa' pasear Traigo mi troca con vidrios polarizados Y una escuadra bien bajada Siento y siempre del peligro me ha cuidado No confío ni en mi sombra Más vale ser desconfiado Dos granadas en mi troca Que están listas pa' usarlas Y se portan muy pesado Ahí nos miramos al rato Mi plebada Que la ruta a Panamá Está esperando mi llegada Después de eso a California agarroviada A ver si llegó el producto Y contar los cueros de rana Los contactos son puro pato Pesado que le entienden al negocio Que no se andan con rodeos Pues son los mejores socios Muchos años de trabajo Me ha costado este legado Y aquí seguimos jalando A mi madre le agradezco los consejos También doy gracias a Dios Por los logros que ahora ya tengo Mis hijos son todo lo que yo más quiero Por ellos daría la vida Sin importar cualquier precio Si suena el estilo de guitarra viejo Algo mi pan Un saludo para la gente Yabalica Ya listo viejo Uy Chau! Chau!